Buenas tardes a todos. Seguimos con el tema de la motivación y cómo afecta a la enseñanza y al aprendizaje. Vamos a ver qué es la motivación y cómo lo vamos a tratar dentro del ámbito educativo, qué aspectos influyen en los procesos de logro de nuestros alumnos, también los motivos sociales, esas relaciones que van a afectar o cómo las relaciones van a afectar al aprendizaje de los alumnos y luego vamos a ver algunos casos de problemas de rendimiento de alumnos como las bajas expectativas de éxito, el fracaso para protegerse, el postergar, que conocemos como procrastinar, los perfeccionistas, los muy ansiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿de qué va esto? Pues habla de cómo, en parte, una parte muy importante del éxito de nuestros alumnos dependerá de la expectativa del profesor. Aquellos profesores que creen en sus alumnos, que persisten, que los inspiran, que luchan porque ayudarles a que ellos desarrollen esa capacidad de aprendizaje va a influir en el proceso, en el desarrollo de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es la motivación? Un proceso que activa, nos dirige y nos hace mantener una conducta durante un periodo concreto para conseguir nuestra meta o nuestro objetivo. Entonces, me ha encantado esto y me ha parecido que pone que es anónimo, es la vida es un regalo, aceptala, la vida es una aventura, TVT, la vida es un misterio, desentrañalo, la vida es una lucha, enfrentala, la vida es un rompecabezas, resuélvelo, la vida es una oportunidad, aprovechala, la vida es una misión, cuémplela, cúmplela y la vida es una meta, alcázala como factores motivacionales. Entonces, perspectiva sobre la motivación. Dentro de los diferentes modelos que nosotros tenemos, nuestros modelos de psicología, está la perspectiva conductual, la humanista, la cognitiva y la social. Perspectiva conductual, ¿de qué va? De que nos motivamos por hechitos y por recompensas y castigos. Entonces, nosotros vamos a trabajar en atención a conseguir algo, nuestro refuerzo, bien sean calificaciones, bien sean una marca, una estrella que nos dé el profesor, el reconocimiento, un halago, etcétera, pero nosotros lo vamos a hacer por ese refuerzo externo o esa cosa externa. Las perspectivas humanísticas, como sabéis, si cogemos como base, una base común de todas ellas es que el ser humano busca el crecimiento personal. Cogemos las necesidades o la pirámide de necesidades de Maslow y vemos cómo habla de que nosotros tenemos que ir satisfaciendo ciertas necesidades para llegar a un estado superior o a esa necesidad superior que es la autorrealización. Entonces, según este autor, Maslow, vamos a ir superándonos cuando estemos satisfechas de las fisiológicas, pasamos a la seguridad, luego el amor, tal, lo de cual. Entonces, está claro que aquellos niños, por ejemplo, que provengan de ciertos ambientes donde ha habido abusos o no han podido tener la necesidad de fisiológicas y edad, les costará mucho más llegar a satisfacer otras necesidades de las que ya veníamos autorrealización. La autorrealización sería la más elevada y, por tanto, la más difícil de alcanzar porque, según ella, estaríamos ya con todo el potencial que tendríamos como seres humanos alcanzada. Entonces, para Maslow solo se pueden satisfacer o solo se puede llegar a esa autorrealización si tenemos satisfechas las otras necesidades que están por debajo y, entonces, ahí parecería que nosotros, si no estamos en según que, si no hemos cumplido unos hitos, no podríamos. Entonces, ahí se le critica Maslow, no todo el mundo está de acuerdo, porque hay gente que llega a autorrealizarse sin tener, pues, esa necesidad de estima cubierta o no llega a tener la necesidad de permanencia o tal, ¿vale?, de seguridad, perdón. Por lo tanto, no se acepta mucho esa escala o ese nivel. ¿Qué habla la perspectiva cognitiva? La perspectiva cognitiva habla de que es el pensamiento lo que va a hacer que nosotros tengamos o no una motivación a la hora de estudiar, ¿vale? Entonces, en ese punto estamos hablando de esa motivación interna donde nosotros hacemos unas atribuciones de nuestro fracaso y nuestro esfuerzo, ¿vale? Y tenemos nuestros pensamientos sobre si podemos o no controlar eficazmente el ambiente, de manera que salen, pues, diferentes interpretaciones de las situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar y, a partir de eso, también la capacidad que creemos de tener, de poder controlar los resultados de lo que vayamos haciendo. Aquí tenéis White, que habla de la motivación para la competencia, donde él habla que al final nosotros estamos, pues, motivados a interaccionar correctamente, dominar el entorno y poder, pues, sacar nuestra información de manera eficaz, ¿vale? La perspectiva social se basa en que nosotros estamos más, en que hay personas que están más motivadas por una necesidad de afiliación o de relacionarse y que eso es lo que les lleva a mantener, pues, esa relación más con sus compañeros, con los profesores, con los padres, etcétera, ¿vale? Entonces, hay personas que requieren más esa necesidad de estar relacionándose con los demás, mientras que otras tendrán otro tipo de necesidades, ¿vale? Y ahí tenéis la mentalidad de pertenencia, que es esa idea de que nosotros percibimos o que percibís los estudiantes o cualquier tipo de persona que vaya a un centro, de pertenecer o no a ese centro. Entonces, habla de que si yo siento que estoy en ese centro, que me atienden, que me siento cómodo, que me aceptan los demás tal, va a hacer que nosotros tengamos mejor, que se tenga un mejor resultado que aquellas personas que no tengan sensación de pertenencia, ¿vale? La pertenencia al grupo, al equipo o a la clase, ¿vale? Y recordemos que todas las perspectivas son importantes en educación y que no debemos desechar ninguna. Es decir, cuando nosotros hablamos de motivación, hablamos que me va muy bien que me den un regalo, pero también me va muy bien tener, pues, mi propio interés o mi propia capacidad de atribuir a mis pensamientos, mi capacidad de tal, ¿vale? Por lo tanto, los estudiantes de escuelas que estimulan relaciones interpersonales pueden tener, pues, un valor más pasativo a ese, ante esa actividad de aprendizaje, ¿vale? Que otro factor de motivación importante es la percepción que tengo de la relación con mi profesor, de ahí que es importante que el profesor atienda a esos alumnos y haga que esos alumnos se sientan importantes, ¿vale? Y todas esas perspectivas van a ser relevantes porque nos interesa utilizarlas todas en la medida en que todas pueden contribuir a que un alumno esté motivado, que es un factor clave para que el niño vaya adquiriendo, pues, su capacidad de autodirigir su aprendizaje, de esforzarse y de, pues, venir con un talante a la escuela más satisfecho, más feliz, con más ganas, con tal, ¿vale? Tipos de motivación extrínseca o intrínseca, la extrínseca, recorda que para obtener algo, busco el incentivo, busco esa recompensa y, por tanto, estaría dentro del enfoque más conductual. Mientras que la intrínseca sería el hacer algo por mí mismo, porque me gusta, porque me hace sentir bien tal, y estaríamos hablando de un enfoque más cognitivo o más humanista, ¿vale? Hay evidencias de que en las clases donde hay un buen clima tenemos más alumnos motivados intrínsecamente, esa motivación intrínseca se relaciona mejor con el rendimiento que la motivación extrínseca y cuando nosotros lo que hacemos es alcanzar esas metas por motivación extrínseca, pues, tendremos menos persistencia en lograr algo. Es decir, si yo estudio porque mis padres me van a hacer un regalo a fin de curso, vale, que cuando consiga eso estará bien, pero el año que viene, ¿qué pasará? ¿No seguiré estudiando? ¿Dejaré de estudiar y tal? ¿Vale? Entonces, al final tenemos que quedarnos con que existe relación entre esa motivación que tenemos los que tienen los estudiantes con las prácticas que han recibido en casa, la motivación por parte de los padres. Si los padres les han motivado para que ellos trabajen por sí mismos, quieran aprender, quieran tal, pues, esos niños tendrán un nivel de motivación intrínseca más alta que aquellos que realmente han estudiado para que los papás les dieran la enhorabuena y les dieran el regalito de fin de curso, ¿no? Esto que se da dinero por las notas. Yo no lo puedo entender, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que dar qué alegría, qué satisfacción, qué bien, que ya eres más listo, que tú ya sabes más, que esto es bueno para ti, y crear. Pero claro, ahí volvemos al concepto de la responsabilidad del alumno y el concepto de que el alumno llegue a autodidiciar su aprendizaje. Hasta aquí puedo leer. Motivación para aprender, cuanto mayor, cuando el estudiante puede decidir, puede sentir que el desafío que se le plantea le retiene, le absorbe, y cuando recibe, pues, unas recompensas que tienen un valor más informativo que de control, ¿no? Más, por aquí vas bien, puedes seguir por aquí, eso te está saliendo muy bien, lo haces bien, tal, ¿vale? Entonces, vamos a ver diferentes tipos de motivación intrínseca, cuatro tipos. Primero, la autodeterminación y la elección personal, donde los alumnos deciden hacer algo por su propia voluntad y no por lo que venga de fuera. En este caso, tenemos a estos docentes Ryan y Bessie, que hablan de que los profesores que ayudan a esa autonomía van a conseguir que los alumnos tengan más autodeterminación. Es decir, un alumno que en sí está generando un aprendizaje por sí mismo, tendrá esas ganas de aprender. Si pueden elegir, también asumirán más la responsabilidad de como que me has dejado hacer esto, ¿vale? Estrategias, darles oportunidad para establecer metas, poder decidir algunas actividades para hacer y alentar la responsabilidad de esa conducta para que ellos la vayan alcanzando. Evidentemente, según qué niveles, la gente ya está más automotivada en ese sentido, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que los alumnos tengan mayor autodeterminación? Pues invirtiendo el tiempo en lo importante que es para él el aprendizaje. Yo siempre les digo que el aprendizaje se lo llevan ellos puestos, ¿vale? Y que va a ser su equipaje de vida. Si tú has aprendido algo, lo podrás afrontar. Si no lo has aprendido, tendrás dificultades o tendrás que aprenderlo en ese momento. Si yo tengo una oportunidad para tomar decisiones o para dejarles decidir, también fomentaré ese aprendizaje por autodeterminación. También los sentimientos, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo que le llama la atención de eso? Hay que conseguir administrar bien el aula también para que tomen esas decisiones. Hay que buscar a los alumnos que puedan tanto trabajar individualmente como en proyectos y formar grupos de interés que puedan, pues, llevarles. El nombre impronunciable, este señor, os recomiendo que os leáis ese libro, el libro que él tiene de Flow, ¿vale? Porque es un libro que es maravilloso, no tiene pérdida, para mí es fantástico, me enseña muchas cosas sobre esas experiencias óptimas. Las experiencias óptimas es cuando nosotros nos metemos tanto en algo, estamos tan metidos en estudiar ese tema, en hacer una actividad, en proponer tal, que se nos pasa el momento, estamos absortos, no nos damos cuenta del tiempo ni del peso ni tal, estamos totalmente absorbidos por esa actividad, ¿vale? Para, si leéis el libro, veréis que todos los estudios que realizó este señor, donde estuvo haciendo, pues, un poco la evaluación del regocijo y la felicidad que tenían las personas, cuando se encontraba en diferentes situaciones y tal, nos dice que la situación de Flow, esa situación de máximo concentración, máxima absorción, es la que más nos gratifica internamente y en ese punto estamos hablando de tareas que no son ni demasiado difíciles ni demasiado fáciles. Y ahí tenéis el cuadro que hay en el libro. Es decir, si yo tengo una capacidad muy baja de hacer algo y me pones poca cosa, pues, al final, entro en la apatía. Si tengo una capacidad baja, pero, perdón, si tengo una capacidad, ya me he liado, capacidad baja y percepción del desafío bajo, me entra apatía. Capacidad alta y desafío bajo, me aburro. Capacidad baja y desafío alto, me entra ansiedad. Cuando se da el equilibrio entre el desafío y la capacidad, se produce esa sensación de Flow, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir el Flow? Vamos a conseguir el Flow cuando los alumnos ya están motivados para realizar algo con un entusiasmo y unas ganas. Cuando se encuentra ese equilibrio óptimo entre dificultad de la tarea y habilidades. Cuando podamos quitar distractores en el aula y podamos estar plenamente metidos en lo que estamos haciendo. Y cuando nuestros alumnos tengan la confianza de que pueden llevar a cabo esas tareas y se sientan invuidos en ellas, ¿no? Súper metidos. El interés. El interés es un tipo de motivación más específico que la propia motivación interna. Se habla del interés individual, que es más estable, que se asocia con más aprendizaje, lo que a mí me interesa, ¿vale? Y luego un interés situacional que hablaría más de las tareas generales que pueden proponernos en un aula o en un contexto de estudiar, ¿vale? Entonces, los contextos, el contexto puede afectar al interés de la persona porque le puede respaldar la autonomía para indagar más en una información, dejar la accesibilidad al maestro para mostrar mi interés o mis tendencias o lo que a mí me gustaría saber, oportunidades para participar con eso. Todos los materiales que se ofrezcan, pues, van a provocar más, mayor o menor interés. Y, por tanto, podemos trabajar en esa área para que los alumnos generen el interés. El interés se transmite, el interés se contagia, ¿vale? Las técnicas para estimular interés. La tecnología, perdón, pues, con todo lo que tenemos hoy en día en la tecnología. Por ejemplo, los alumnos que tú los metes en el aula y les pones una maquinita y con esa maquinita están trabajando, pues, esos alumnos van a trabajar más que si les haces hacer otra cosa. Por ejemplo, en el estudio, yo que trabajo con chavales, el estudio de la geografía, pues, tal, es un mapa interactivo, al les picar los países, al les picar los ríos, perdón, al les picar el mapa de los países y tal, juega juegos serios, ¿no? Esos juegos serios son juegos que ayudan. Yo he enseñado a leer a niños con sistemas de técnicas de tal. Y, al final, como ellos son generaciones que han nacido en la tecnología, podemos utilizar toda esa tecnología para apoyar lo que es el estudio y el aprendizaje. Y no deberíamos descartarlo ni ver que eso es, bueno, eso es un juego y no sirve, mentira. Sirve, sirve mucho. De hecho, hay una tendencia ahora a trabajar con juegos, ¿vale? Que ahora no me sale el nombre, perdón, tiro, perdón, ¿cómo se llama? Ay, no me sale, pero bueno, que es como muchos profesores ponen en marcha juegos para que los alumnos trabajen, pues, habilidades y competencias, ¿no? Pues, esos juegos trasladados al aula y que en el aula permiten... Ay, qué rabia me da que no me salga el concepto, ¿vale? Pero, bueno, si me sale, os lo digo. Otro tipo, compromiso cognitivo y responsabilidad personal. Estamos hablando de un tipo de motivación intrínseca, de Philippi Blumenfeld, ¿vale? Que habla de que se creen ambientes de aprendizaje que estimulen a participar cognitivamente, a que los alumnos se expongan cosas, a que los alumnos dominen la información, propongan ideas, hablen tal, de manera que estemos, pues, utilizando un aprendizaje que sea mucho más significativo para ellos, ¿vale? Y ahora viene la dualidad, ¿estrínseca o intrínseca? ¿Pueden los premios aumentar la motivación intrínseca? Pues, ahí tenemos como las recompensas en el aula pueden ser útiles como incentivos para las tareas, ¿vale? También para controlar la conducta, para, pues, comunicar información sobre el dominio. Como sabes mucho, te doy este regalito y tal, ¿vale? Pues, esa retroalimentación negativa sí que puede debilitar la motivación intrínseca del alumno, sobre todo si el alumno ya tiene dudas de poder ser o no competente, ¿vale? Entonces, ahí hay que quedarse con que los estudios nos dicen que los premios no siempre disminuyen la motivación intrínseca. Por lo tanto, podemos tener puntos de asociación y de utilizarla, ¿vale? Luego, hay unos cambios de esa motivación intrínseca e intrínseca, así como vamos madurando y nos vamos haciendo mayores, ¿vale? Pues, es verdad que hay que ir desarrollando en los niños esa motivación intrínseca de manera que consigan, pues, cada vez estar más implicados en su autoaprendizaje o en lo que a ellos les gusta y tal. ¿Qué tenemos en realidad? Pues, tenemos que la motivación intrínseca disminuye a lo largo que avanza la primaria y la secundaria, en el libro la básica y la media, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues, que nos tendemos a la evaluación y a una evaluación de motivación extrínseca, calificaciones, puntos, gomets, todo es extrínseco. Por lo tanto, tenemos que conseguir identificar qué cambios producen ese decaimiento en la propia motivación de los niños a nivel intrínseca y conseguir, pues, generar esa parte que permita que los alumnos sigan o avancen en la motivación intrínseca, que se da al principio y disminuye. ¿Cómo? Pues, de una forma, pues, generando ese concepto ajuste persona y ambiente, ¿vale? Sé que hay una falta de correspondencia entre el ambiente de la educación y las necesidades que tienen los adolescentes y, por tanto, es muy negativo. Claro, si yo entro en la clase, eso, como decía Ken Robinson, ¿no? En la enseñanza o la escuela mata la creatividad o mata tal, es un vídeo que se hizo hace muchos años, que supongo que haberéis visto, en el cual, pues, habla de eso, de que, claro, si yo tengo seis años, tengo que estar moviéndome y tal, y tú me coges, me sientas en una silla y me tienes cinco horas sentado en una silla, pues, a lo mejor, la motivación intrínseca de que yo tengo ganas de aprender y tal, se ha ido al carajo a acabar la clase, ¿vale? Pues, un poco eso. Y luego, que los profesores pueden, si tienden a ser más controladores, con una visión más académica y más impersonal, donde no se promueve la autonomía de los adolescentes, por ejemplo, su independencia, o se les deja hacer esas divagaciones, tal, pues, al final podemos tener, pues, un problema para motivarlos. Y luego, más reflexiones, los maestros deben intentar siempre motivar intrínsecamente a los alumnos, es decir, la grandeza del aprendizaje en sí es que todo lo que aprendas no te lo van a quitar. Entonces, enseñar cómo eso hace ayuda a mejorar a la hora de vivir, de solucionar cosas, de desenvolvernos por la vida de tal, ¿vale? También, que en la vida hay ambas tipos de motivaciones y que ninguno de ellos es malo o tiene que ser considerado como que no funciona sin funcionar. Nosotros podemos estar motivados por tener una buena nota o por ir a aprender. Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo el caso de un chaval que ha venido a consulta, es un chaval de 10, 9 y medio, en cursos de exigencia ya potente, y el problema es que está tan obsesionado con la nota que le hace generar mucha angustia, mucha ansiedad. ¿Qué trabajamos con él? El hecho de entender que tiene que estudiar para aprender y por todo lo que va a conseguir en ese proceso de aprendizaje, más allá de que vaya a sacar un 10 o un 9,5, un 9,8, un 9,7, un nuevo contacto, porque para él un 8 es un fracaso absoluto y total y ya os digo, en situaciones de mucho nivel, ¿vale? La teoría de la atribución la conocéis, os dice que nosotros vamos a atribuir causas de lo que percibimos, percibidas de los resultados. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar una causa de por qué me pasan las cosas, por qué me ha pasado esto, por qué he sacado esta nota, por qué tal. Entonces, Weiner habla de los tres atribuciones causales, el locus, que puede ser interno o externo, la estabilidad de una situación, si es inmutable o modificable, y la controlabilidad que yo tengo sobre esa situación, ¿vale? Y yo os pongo la frase que me encanta de me han suspendido o he aprobado, ¿no? Control, locus, totalmente definitoria de esta situación. Tenéis en el cuadro, pues, un montón de situaciones que hacen esa comunicación entre esas tres atribuciones, ¿vale? Las causas de la atribución y poder decir, pues, es interna, es decir, es mía, es estable y es incontrolable, es mi baja actitud con la que he nacido y como no la puedo cambiar, pues, eso es, por eso fracaso, ¿vale? Es interna, estable y controlable. Yo podría hacer algo con esto, es que nunca estudio. Es interna, inestable e incontrolable, porque he tenido una enfermedad el día del examen y entonces es interna, es una enfermedad, pero es inestable, no depende de mí, no puedo controlarla, ¿vale? No aparece siempre, es un puntual, ¿vale? Entonces, según esto, nosotros daríamos, pues, la explicación a nuestros fracasos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Pues, que aquel alumno que al principio ya decía que él tiene baja capacidad y que no puede hacer nada y que total, pues, que cambie esa atribución que está haciendo y que pueda, pues, trabajar para rendir, ¿vale? Entonces, al final, se le puede hacer, pues, un modelo de conducta, informarle sobre cómo podemos trabajar, concentrarse en lo que realiza, sin pensar en qué va a fracasar, afrontar los fracasos intentando mejorar y no creyendo que ya no se puede hacer nada, que total ya ha fracosado, tal, ¿vale? Y atribuir mucha parte de ese fracaso al propio falta de esfuerzo y no tanto a mi incapacidad, ¿vale? Porque aquellos alumnos que todo lo asocian con que total, yo no puedo, total, no soy inteligente, ¿no? Tal, tenderán a fracasar porque no pondrán en marcha los mecanismos que tienen para superar el fracaso. También el modelo, el tema del dominio, ¿no? La motivación de dominio, esos niños que pueden, pues, orientarse a la tarea que quieren o orientarse al desamparo. Los que se orientan al dominio son aquellos que buscan cómo aprender, usan estrategias de aprendizaje y buscan el logro, por lo tanto, tienen más tendencia a verse desafiados por las situaciones, a querer conseguir aprender, a querer tal, y entienden que ganarnos todos. Dentro de esa orientación al dominio de una tarea, a querer, pues, ser capaz de hacerla y tal, está la orientación al desempeño, donde lo que interesa no es dominar la tarea para saber hacerla, sino dominar la tarea para ganar, porque yo sé más que tú, porque tal, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ese problema con el cual ahí ya no estamos interesados en un dominio de habilidad, sino en el conseguir ser mejor que otros. Y luego, la orientación al desamparo son aquellos que hablan de que es muy difícil y que no vamos a poder superarlo y que no se puede y que es imposible y que tal, y en ese nos encontraremos a, pues, a estudiantes que no luchan por superar o por mejorar, ¿vale? Entonces, ahí tenéis las cosas que diría un niño que está en esa situación de desamparo. No puedo, no presta atención a lo que dice el maestro, no pide ayuda, no hace nada, al final es como que se ha rendido, como que ya no lucha, como que no puede avanzar, porque él mismo ha decidido que no es capaz o que no puede, ¿vale? Luego está el tema de la mentalidad. Carol Dewick estudia y pone una perspectiva en cuanto a la mentalidad que tienen los alumnos, perdón, bueno, los estudiantes. Entonces, la mentalidad fija es aquella que cree que sus cualidades están talladas en pie, de él no pueden cambiar y la disposición mental al crecimiento es aquella que cree que al final, cada vez que uno trabaja, hace algo, aprende algo tal, pues, mejora en todos los aspectos y puede ir desarrollando. Estaría muy relacionada con esa motivación de dominio en la cual uno intenta, pues, aprender, superar las tareas y tal. Entonces, eso va a influir en la mentalidad de optimismo y pesimismo, evidentemente, si tengo una mentalidad fija, seré más pesimista, que si tengo una disposición mental hacia el crecimiento y también, pues, se va a modelar a partir de lo que veamos en los padres. Si los padres ya nos dicen que, total, no vas a poder, que es muy difícil, que tú qué vas a hacer con eso, qué tal, pues, ahí nosotros integraríamos, pues, en base a ese modelo, pues, que, total, yo creo que voy a hacer, tal, es muy difícil, no puedo conseguirlo y tal. Y ahí tenéis como los estudiantes de bajos ingresos, que tienen una mentalidad de crecimiento, mentalidad de dominio, suelen tener mejores, suelen estar más protegidos a los efectos de la pobreza que aquellos de su mismo estatus que no tienen esa capacidad o esa mentalidad. En lo que sigue estudiando DeWitt y colaboradores incorporan el tema de la plasticidad neuronal intentando, en un experimento, conseguir que los alumnos entendieran. O sea, se hicieron dos grupos, grupo control, grupo experimental, grupo control, habilidades de estudio, grupo experimental, habilidades de estudio, información sobre el tema de la teoría del crecimiento o la mentalidad de crecimiento que tiene que ver con que el cerebro va a ir por la plasticidad neuronal generando, pues, números, tal, y que es un músculo que puede aprender y tal. Esto en todos mis trabajos con niños es, bueno, esto es un músculo, hay que entrenarlo para que aprenda, no sé qué, ¿vale? Entonces, cómo consiguieron, pues, que eso es el grupo de... El segundo grupo, que era este que estaba en la situación de desarrollar toda esa mentalidad de crecimiento, mejoraba igual que los otros, pero además mantenía más la mejora, ¿vale? Luego, ella lo llama cerebrología, que es enseñar a los estudiantes como en la base del estudio y el aprendizaje su cerebro puede cambiar y cómo su inteligencia puede cambiar, ¿vale? De manera que podemos sobreponernos a situaciones más estancadas en las cuales el alumno viene y te dice que total no va a poder, que él no puede hacer nada, ¿qué tal? ¿Vale? Y luego está aquí la autoeficacia, ese sentimiento de capacidad de yo puedo, ¿vale? Que propone Albert Bandura, que habla de que nosotros podemos dominar las situaciones y obtener resultados positivos, entonces, Dalen Sung estudia esa autoeficacia con el logro y relaciona que cuando hay una autoeficacia baja, es decir, una sensación de que uno no puede, pues, que evita la tarea de aprendizaje, baja resistencia y se realiza menos esfuerzo, lo cual me demuestra que realmente no puedo y genero más autoeficacia baja. Mientras que si hay una autoeficacia alta, pues, al enfrentarse a esas tareas con más energía, con más esfuerzo, con tal, pues, la propuesta es que la experiencia es más óptima y aunque no salga o no pueda salir del todo bien, sí que se vive de una manera diferente. Luego, importante es el tema de la autoeficacia del propio maestro, es decir, un maestro que tiene esa sensación de autoeficacia para enseñar a sus alumnos, enseñará mejor, mostrará más control en el aula, será más capaz de responder a los alumnos, de ayudarles, de tal, mientras que si el profesor tiene baja autoeficacia, tendrá más dificultad para controlar el aula, no confiará en sus habilidades, tendrá una mala respuesta o mala conducta hacia esos alumnos, será más permisivo con según qué tipo, vigilando o buscando esa capacidad de base, el trabajo será como un castigo y acabará imponiendo una disciplina restrictiva, ¿vale? Las escuelas eficaces son ya aquellas que consideran que sus alumnos pueden llegar, que van a tener altos estándares de logro, son aquellos que creen que el alumno es capaz de obtener el rendimiento y por tanto se busca un mayor estándar de trabajo. Las escuelas de bajo rendimiento no creen en el logro académico de los alumnos, dedican menos tiempo a enseñar activamente y tienden a buscar esos estudiantes que son los buenos y los otros no se les puede enseñar porque no funcionan y al final tenemos ese estudiante de baja autoeficacia o un sentimiento de inutilidad, porque lo que yo he hecho ha sido seleccionar a un grupo de estudiantes que para mí era el privilegiado el que podía y a los otros los he dejado aparte, ¿vale? Entonces, ¿cómo manejar esa autoeficazla? Pues a los alumnos enseñarles estrategias para que ellos crean en lo que pueden hacer, orientarles para que establezcan unas metas en las cuales ellos puedan llegar a desarrollar, pero los alumnos tienen unas metas a veces ilusorias, quieren aprenderse, no sé, y tú dices, pero a ver, amigo, si eso no te lo vas a poder aprender en este tiempo, vamos a aprender esto y ver cómo aprendemos y luego ya veremos, porque al final, si no, el niño tendrá la sensación de que total, lo he intentado y lo he podido, ¿vale? Y entonces se autoconvencen de que van en la incapacidad. El dominio que vamos a establecer para que el niño domine, si el niño sabe de un tema o tiene interés o tal, vamos a luchar por ese dominio para que coja autoeficacia. Cambiar la capacitación de estrategias con las metas, es decir, vamos a ver, yo tengo que conseguir que el alumno remonte y para remontar tengo que conseguir que él sea capaz de usar estrategias que le lleven a esa meta y con la consiga. Si no la consigue, volveremos a concluir que no puedo, ¿vale? Ayudar a estudiantes y ayudar a creer en sus habilidades o en sus capacidades cognitivas. Eso de que no se puede y si total yo soy tonto, o es que los demás son inteligentes y esas cosas, ¿vale? Y ahí están las metas, ¿no? Si yo tengo que ponerme metas que sean demasiado a largo plazo, que es lo que suelen hacer los estudiantes, como aprobar la carrera, pues al final me puedo estar agobiando, ¿no? Metas a corto plazo, metas inmediatas, con las cuales yo pueda ir superándolas y sacando una conclusión que a la vez retroalimentará mi autoeficacia y mi capacidad de seguir adelante y todo esto. Por lo tanto, tenemos que intentar generar metas a corto plazo desafiantes que promuevan la mejora de los alumnos, que permitan su superación y tienen que ser realistas y de dificultad adecuada al estudiante. Si a mí me ponen una tarea muy fácil, pues me aburre, ¿vale? Entonces no voy a esforzarme porque no tendrá interés para mí siempre que, por lo tanto, ahí al final puede disminuir la sensación de trabajo de eficacia del propio alumno. Ahí tenemos cómo van cambiando el desarrollo de las metas, como en la primaria y la secundaria se motiva por el desempeño, pero pueden disminuir por peores notas, falta de apoyo a la autonomía, organización de tareas del grupo que no le gusta, la comparación social, etcétera. Nosotros es importante que se centre el profesor en objetivos centrados en el desempeño, ¿vale? Para que se trabaje, ¿vale? Y puedan, pues, el alumno entender su propia eficacia personal y sacar conclusiones de lo bien o lo mal que lo puede hacer. Luego esa planificación y autosupervisión de manera que pueda establecer esas metas a corto, medio o largo plazo y establecer prioridades. El ejemplo que os pone el libro es fantástico, es el de siempre, es, perdone, profesor, es que usted hable, a mí lo que me llama la atención es el móvil y lo que tengo en el móvil. Entonces estamos luchando contra algunas prioridades o quedar con los amigos o ponerme a estudiar. Pues según quedarte en secundaria, ponerme a estudiar no es mi principal ilusión y tal. Por lo tanto, hay un ejercicio de trabajo del alumno por quedarse a estudiar en vez de irse. Yo, como digo siempre, en julio, con aquí con la playita, tío, tener que venir a hacer exámenes con lo bien que la playita, ¿no? Pues bueno, es un poco esa idea de ese doble criterio de, vale, vale, mucha motivación, mucho, pero no me pongáis aquí el pastel que luego me lo comeré, ¿vale? Las expectativas, súper importante, las expectativas de que el alumno cree que va a poder conseguir, la creencia de qué, cuán bueno es y cómo va a poder hacer todas esas tareas, ¿vale? Entonces hay aspectos de la creencia que tienen que ver con su capacidad. Eso es sobre su competencia, sobre compararse con los demás, sobre el desempeño en otras tareas y por tanto ahí tenemos que el alumno debe ver que hay que trabajar para llegar a una meta, que no solo es lo que él piense que va a pasar, sino que pues poder influir por su competencia, por sus habilidades y por sus recursos a realizar algo o no poder realizarlo. También muy importante, ya hemos dicho la expectativa del profesor, aquellos profesores que tienen expectativas elevadas de que sus alumnos van a alcanzar lo que se proponen, van a conseguir aprender, van a conseguir tal, generan un mayor desempeño y van a estudiar y tal, que aquellos que ya van con el, bueno, total, vosotros qué vais a hacer, vosotros qué vais a saber, vosotros qué vais a estudiar, tal, que es un modelo que se utiliza, extrañamente, porque no funciona para nada, pero aquellos profesores con expectativas más positivas van a conseguir que los alumnos también desarrollen o mejoren en su habilidad o en su trabajo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hay que conseguir? En esos profesores que realmente creen que los alumnos pueden, que tienen expectativas positivas, van a conseguir exigirle más a los alumnos, darles más tiempo para que respondan, responder con más información, criticar con menos frecuencia, elogiar más a menudo, ser amable, todo lo que va a incluir en que el alumno se sienta con permanencia, integrado, con ganas y que vaya generando esa sensación de autuficacia. Hay que revisar las expectativas del profesor si tenemos en nuestra aula un profesor que no tenga unas expectativas positivas de nuestra escuela o profesor que no tenga unas expectativas positivas. Bueno, la demora de la gratificación es la capacidad de posponer una recompensa por corto plazo para alcanzar una a largo plazo. Entonces, hay un experimento de Walker, Michel y colaboradores que ahí tenéis. O sea, entráis en ese enlace de YouTube y en ese enlace de YouTube veréis el vídeo del experimento o de un vídeo de YouTube donde se hace el experimento. ¿De qué se trata? De que se les ponía a los niños un malvavisco, se dice una nube, como nosotros hablábamos, y que se les pide que esperen que si no se la comen y esperan un rato les van a dar una bolsa. Y entonces esos niños los ves como pululan por alrededor, como la tocan. Es un vídeo que es muy divertido. ¿Qué se observó de ese estudio de persona que es capaz de posponer esa recompensa o demorar la gratificación? Que tenían mejores rendimientos académicos, que tenían mayores calificaciones estandarizadas, que tenían mejor promedio al salir de la universidad y que enfrentaban mejor el estrés de adolescentes y de adultos que aquellos que no tenían la capacidad de demorar la gratificación. Y cuando eran adultos, además, ganaron más dinero, respetaron más las leyes y fueron más proclives a conservar un buen nivel de masa y de físico. ¿Vale? Valores y propósitos. Los valores son las creencias y actitudes sobre cómo suponemos que deberían ser las cosas. Abarcan cosas muy importantes como la religión, bueno, incidenciados por la religión, la autodisciplina, muchas cosas. Entonces, ahí tenéis un estudio de William Damon que habla del propósito, que es la intención de lograr algo importante para uno mismo y contribuir con ello. Y ahí tenéis el estudio de personas de 12, 22 años y habla de que el 20% de las personas tiene una visión clara de dónde quieren llegar, ¿vale? Lo que alcanzar y por qué. Hay un 60 personas que han hecho alguna actividad para, pues, buscar algo, ¿no? Pero no tiene un verdadero compromiso. Y hay un 20% que no tiene ni idea, ni aspiración, ni ganas, ni nada, ¿vale? Entonces, habla de lo importante que es el nivel de comunicación, la cultura, lo que nos han dicho los padres en cuanto a la importancia de alcanzar esas metas y de comprometerse y luchar por ellas, ¿vale? Ahí estaría como los alumnos que solo tienen esa visión a corto plazo, pues, a lo mejor, ¿no? Llegan a esa importante decisión más a largo plazo. ¿Cómo afectan las relaciones sociales, ¿vale? Bueno, hemos hablado del aprendizaje colaborativo, el aprendizaje a través de la interacción con los demás, de los mentores, de los tutores, hemos hablado de todo esto, ¿vale? Ahí hablamos de cómo hay personas que les va mucho mejor tener esa interacción social para poder aprender. Hay personas que no necesitan esa interacción social. Cuidado, no todo el mundo requiere esa interacción y, por tanto, no todos van a querer tener amigos ni todos van a querer, pues, trabajar en equipo. De hecho, hay alumnos que a veces te dicen que prefieren más trabajar solos, ¿vale? Entonces, ahí volvemos a que al final nosotros nos quedamos generalmente la aprobación de los maestros, cómo esos maestros van a apoyar a los alumnos y cómo los alumnos se van a sentir. Es verdad que los alumnos en educación básica, los niños, quieren agradar a los padres, en la fase final de la primaria, también a los igualdad, en la secundaria lo que quieren es la conformidad con los compañeros, estar con ellos, ver qué hacen los amigos, ser autónomos, ser tal, ¿vale? Ahí está esa coyuntura importante entre la motivación de logro y la motivación social de los adolescentes, porque ser responsable es dejar de ir con mis amigos a tomar algo para quedarme estudiando. Entonces, ahí tenemos como la elección a buscar más metas sociales y interaccionar más con los demás. No tienen ninguna cosa extraña en la adolescencia, ¿vale? Luego, las relaciones sociales dentro de ese punto de características demográficas habla de que cuando los padres tienen un nivel educativo más alto, ¿vale?, entienden más que es importante participar en la educación de sus hijos de manera activa, ¿vale? Si tienen tiempo y energía, como dice ahí, van a intentar buscar cómo ayudarles, ¿vale? Luego, esa motivación de logro de los alumnos cuando una familia monoparental que no tiene mucho tiempo, que tiene mucho que trabajar, que no llega a fin de mes y tal, ¿vale? Y ahí tenéis los factores de crianza. Las prácticas de crianza ya las vemos en desarrollo, ¿vale? Hablamos de esos factores donde el niño, si le ofrecemos desafíos, apoyos, si le transmitimos esa necesidad de esfuerzo, pueda él, le va a ayudar a seguir adelante, ¿vale? Por lo tanto, hay que exponer al niño en experiencias en el hogar, actividades como de interés, de motivación, los hábitos de trabajo, el rendimiento, el hacer actividades como el deporte, el luchar, el volver a intentar algo aunque no haya salido, todo eso es importante y además los compañeros también van a entrar dentro de esa lucha del adolescente, sobre todo en esa posición académica y social, ¿vale? Cuando los estudiantes son aceptados y con mejores habilidades sociales tienen mejor rendimiento y nivel de desempeño, cuando lo rechazan pues las calificaciones son más bajas y tienden más a abandonar evidentemente sus estudios y a no sentirse recordar dentro de ese concepto de permanencia del que hablábamos. Los maestros, pues más maestros eficaces y empáticos van a dar ese apoyo para que haya una autorregulación, ¿vale? También generar un ambiente más positivo, buscar mejor el desempeño de los alumnos, es decir, todo el tema social va a influir en el tema del desarrollo de lo que se genere dentro de un aula, de esa interacción entre la estudiante, el profesor, el apoyo que va a recibir y tal. profesor seco que no se relaciona, ¿qué tal? Pues no dará ese apoyo a los alumnos que si dará un profesor más abierto, ¿vale? Entonces ahí tenéis un estudio que se me ha parecido muy interesante sobre cómo los estudiantes definen al profesor que interesa y al profesor que no interesa, ¿vale? Entonces el profesor que interesa hace las clases interesantes, enseña de manera especial, el profesor que no interesa es aburrido, el profesor que interesa me habla, me presta atención, es directo, el otro ignora, interrumpe, el profesor que es equitativo, es justo, es honesto y tal, el otro no, me avergüenza, me insulta y luego en la preocupación por las personas, como nosotros tendemos a querer un profesor que nos hable, que nos pregunte, que quiere saber cómo estamos más allá de esos que no se acuerdan ni de cómo nos llamamos ni de nada de esto, ¿vale? Entonces la motivación se optimiza cuando los profesores son desafiantes, generan un ambiente de competencia, pero a la vez tienen el tema cognitivo y apoyo emocional, tienen materiales de aprendizaje significativos, interesantes, que buscan mantener la atención de los alumnos, etcétera, ¿vale? y luego también incluye el tema de los maestros y los padres y el padre y la familia, el tema familia y escuela, esa relación que es importante, ¿vale? Es importante que haya una interacción, una relación, una comunicación para que los hijos sientan pues que los padres también están implicados y también aportan, ¿vale? y luego habla un poco del propio contexto sociocultural, de cuánto si pertenecemos a una minoría étnica o a una mayoría, entonces al final el tema de la minoría étnica a pesar de lo que se creía, depende eso de cómo valoremos a los alumnos, que si yo valoro a los alumnos a partir de mi cultura, pues probablemente los alumnos de otra cultura tengan un bajo rendimiento, ¿vale? Pero al final lo que se ha visto es que no es tan importante ese nivel étnico, ese grupo étnico como el nivel socioeconómico, los niveles socioeconómicos altos tienen mejores rendimientos que aquellos alumnos que proceden de niveles socioeconómicos más bajos, es lógico, el nivel socioeconómico alto, acceso a libros, acceso a tecnología, acceso probablemente a padres más formados acceso a, iba a decir otra cosa, perdón, he dicho tal tecnología, bueno, iba a decir cómo se ha visto en la pandemia y en el confinamiento esa falta de acceso a los recursos tecnológicos que tenían algunos chavales por no tener a su igual tanto las tecnologías necesarias, ¿vale? Pues todo eso va a afectar y va a afectar a los niños, por lo tanto, al final, las escuelas también, en función de dónde están situadas de las zonas que tengan y tal, también pueden influir en esa motivación y en esa relación. Y luego tenéis estos casos, ¿vale? Tenemos el caso de niños con bajo rendimiento y pocas expectativas, es decir, niños que les aseguren constantemente que pueden alcanzar las metas pero que ellos no realizan nada, ¿vale? Entonces, al final hay que enseñarles cómo trabajar para poder progresar, al final, sin trabajar no van a conseguirlo. Entonces, ahí tenemos el síndrome del fracaso, que es que el niño que ya cree que no va a conseguir nada, pues no hace el esfuerzo de aquellas acciones que le podrían llevar a conseguir alto, relacionarlo con la autoeficacia baja y mentalidad fija, recordarlo, ¿vale? Entonces, al final no vamos a conseguirlo. ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues buscando que mejore las percepciones de autoeficacia o buscando que mejore las estrategias de afrontamiento o habilidades de trabajo, es decir, le enseñamos a estudiar, le enseñamos a dedicar tiempo a la tarea. El niño, el otro día uno me contaba que había estudiado 15 minutos, pobre sabe, y era como que había estudiado y tú decís, pero madre mía, si es que le estás dedicando poquísimo tiempo, luego el fracaso será que no me va bien y que no puedo, ¿cómo que no te va bien y no puede si no hay tiempo de dedicación? De hecho, muchas veces si les hacéis, si tenéis un estudiante que fracase y veis el tiempo que estudian, es ridículo, no se puede aprender las cosas con ese tiempo, ¿vale? Entonces, no entienden la relación esfuerzo-trabajo-recompensa en cuanto al estudio, ¿vale? Estudiantes que evitan el fracaso para proteger la autoestima, es decir, no lo hago y así puedo decir que, bueno, pero como no había estudiado o como no lo he hecho y ahí tenéis pues también los que postergan, esperan, ¿vale? Entonces, al final, esas estrategias van a perjudicarle porque se sabotean a sí mismo porque al final no van a conseguir avanzar, pero en cierta manera lo que hacen es protegerse porque creen que no han fracasado ellos, es decir, no, tú has fracasado, no, yo es que no he estudiado, yo no es que sea tonto, yo es que no es tuyo, ¿vale? Entonces, es el caso así como opuesto, ¿no? ¿Qué conseguimos? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Viar al alumno para que fijen metas difíciles pero realistas, es decir, podemos, claro, como esos niños que, no, no, tengo que saberme la lección completa, ya tienes tres horas, no puedes saberte la lección completa, apréndate una parte muy bien aprendida, ayudar a fortalecer esa relación con el esfuerzo y la autoestima, ¿vale? Es decir, porque tenga que trabajar más no significa que no me quiera más o qué tal, ¿vale? Y también, pues, creencias positivas para esos alumnos, los que postergan, los que no hacen las cosas, bueno, es que volveré a estudiar, ya mañana ya empiezo, ya veremos cuando puedo, es que tengo otras cosas que hacer, y tal, y ahí tenéis todas las categorías o todas las cosas que se relacionan con el postergar, que es el procrastinar de antes, ¿vale? Poco esmero, baja auto eficacia, tal, ¿cómo puede hacerlo? Pues, ignorando una tarea, esto no lo tengo hecho, bueno, ya, como no me han pedido, ya no me lo piden, o tal, subestimar el trabajo que implica la tarea, dedicar horas a otras cosas y luego, uy, ahora tengo que hacer algo, sustituir el estudio por otras actividades, ir creando retrasos, no es que ahora no puedo hacer esto porque tal, no es que ahora no puedo hacer esto, y al final, pues, se verá solo en una parte de la tarea, yo he hecho esta parte muy bien, la otra en la vez, o tal, pues, lo mismo, elegir entre alternativas y al final, pues, no presentar la tarea. Hay que tender a evitar el que, no dejarles postergar, animándoles a que identifiquen los objetivos que tienen, que gestionen bien su tiempo, no se dediquen a hacer otras cosas cuando tienen que estudiar, que dividan las tareas en partes pequeñas y así no se les hace tan grande, tal, aplicar estrategias conductuales, contratos, autocontrol, y aprender a aplicar las autoinstrucciones para decirse a sí mismo, venga, en vez de irme a esperar a que mañana salga, no sé qué, no, yo mañana cuando salga la otra parte ya me pongo a estudiar y así ya lo entiendo todo, no sé qué, no, no, ponte con esta y ya vende más, cuando mañana salga la otra ya tiraremos, ¿vale? Los alumnos excesivamente perfeccionistas, que no aceptan errores, que se bloquean, que son, que incluso disminuyen su productividad, eso yo he tenido en consulta un montón, se bloquean, se cierran, son gente de nueves, dieces, notas impresionantes, que, pero incluso han repetido, yo he tenido alumnos que repiten por eso, porque les entra depresión, ansiedad, tal, evidentemente se están en consulta acá. Entonces aquí tenéis un cuadro muy característico, muy importante también, que, bueno, muy importante, que os enseña muy bien la diferencia entre lo que es el perfeccionismo absurdo y un luchador sano, un perfeccionismo sano, es decir, al final es tener medida, ¿vale?, en cómo trabajamos las cosas y en el nivel que estamos imbuidos en ese trabajo, ¿vale? Entonces ese cuadro es muy interesante. Que sean capaces de entender que la perfección no existe, sean capaces de entender que hay que valorar esa perfección que me bloquea como algo negativo, que busquemos un poco ser menos autocríticos o autocriticar según qué aspectos, pero no en todo y en nada, ser realistas, explicarles la importancia de aprender a aceptar el error y la crítica. Y luego tenemos a los estudiantes ansiosos que viven en esa especie de sensación de aprehensión continua de tal y en los cuales pues cualquier mínimo contratiempo es como el drama de la vida y tal, pues enseñarles a tener niveles moderados y conseguir pues realizar diferentes programas para que gestionen la ansiedad. La relajación no siempre mejora el rendimiento, solo baja los niveles de activación, ¿vale? Pero tenemos esa asociada a la preocupación pues modificar pensamientos negativos, controlar el tal y entonces ahí tenéis pues eso. También los últimos, los alumnos desinteresados o alienados, los que no van a venir a clase, los que no tienen, no le dan ningún valor al aprendizaje, etcétera, ¿vale? Pues intentar crear una relación positiva con ellos, hacerles que haya algo intrínsecamente interesante para ellos en las tareas o en la escuela, buscar estrategias para el trabajo académico más agradable y buscar a alguien que los pueda orientar y llevar, ¿no? Un mentor, en este caso un profesor, aquí lo llamaría un profesor de repaso, alguien que les pueda ayudar a que ellos puedan interesarse por el trabajo y puedan hacer las cosas de alguna manera positiva, ¿vale? Bueno chicos, este es el tema, hasta aquí hemos llegado, nos vemos la semana que viene y ya vamos por el tema 9 que es el control de la...